Éxito en Chile, el espectáculo más grande, en gira por América, Servian, el circo, un show para toda la familia, jueves y viernes en 20 y 30 horas, sábados, domingos, feriados, 16 y 20 y 30 horas, con carpa calefaccionada, en Mall Plaza Norte, Servian, el circo, enciende tus sueños.